Ayudar a crecer como sociedad dentro del país. Sí, a formar jóvenes con más valores porque... Exactamente, y eso el pentatlón en lo particular lo hace por medio de una disciplina militarizada, por medio del deporte y por medio de una ideología, ¿no? Entonces, pues debido a que lo hace también por medio de una disciplina militarizada, pues tiene muchas cosas muy similares a lo que es la vida castrense, ¿no? La vida castrense para los que no saben es la vida militar, pues. Entonces, pues sí, eso en parte, en gran parte me motivó a entrar al ejército porque desde que entré al penta, yo entré al penta a los 12 años y pues siempre me gustó mucho todo, ¿no? Todo, pero pues también lo que es el lado militarizado. Entonces, me gustó mucho ese rollo siempre desde chico y pues, y además personajes, amigos de nosotros que también estuvieron con nosotros en el penta y que después también entraron al ejército, pues también como que me motivaron más de verlos, ¿no? O sea, eh, de ver el ejemplo, pues me, me motivaron también y pues en cuanto pude, en cuanto cumplí la mayoría de edad, pues me la hice, dije, de una vez sin pensarla, antes de que me arrepienta y, y, y sí, la verdad, es, estuve tres años nada más en el ejército porque, o sea, es como yo, yo solamente quería... La experiencia. La experiencia. Vivir esa experiencia, exactamente. Eh, esa era, era algo con lo que no me, no me quería, este... Quedarte como yo, con las ganas. Ándale. No me quería quedar con las ganas. La verdad, yo soy así, nunca me gusta quedarme con las ganas de, de nada. Entonces, dije, no, no, o sea, no me voy a quedar con las ganas de, de saber qué se siente, de vivir todas esas experiencias y vámonos. Y este, me metí, dije, o sea, obviamente si, si, si estando dentro del ejército yo siento que, pues que es realmente mi vocación, mi, mi, mi pasión estar ahí, que, que me enamore de, de ese trabajo, de esa profesión, pues me voy a quedar, ¿no? Pero si yo siento que a lo mejor, pues, eh, es por otro lado donde tengo que darle, pues concluyo con, con el tiempo que, que deba de estar y pues ya, ¿no? Y al final fue por otro lado. Sí, y la verdad, o sea, estoy, sí, como tú dices, me di cuenta de que quería hacer otras cosas, además de eso, que pues obviamente estar ahí no me lo iba a permitir. Pero de todas formas estoy muy, muy contento, muy agradecido, muy satisfecho por lo que hice, porque es como que, ah, ya, cumplí, me quité esa espinita y, y viví muchas cosas, pues, muy, muy padres, eh, de todo, buenas y malas, pero al final de cuentas todas me dejan un aprendizaje, conocí personas, muchos lugares, entonces. ¿Viajas gratis por todo el país? Sí. ¿Y te pagas? Sí, bueno, no, no me tocó viajar, así que por todo el país, pero sí conocí algunos lugares, gracias a.